Miembros de la Policía Nacional apresaron a un hombre en el sector del cementerio viejo del municipio de Salcedo al ser sorprendido en el momento en que golpeaba a su madre. El detenido responde al nombre de Guillermo Antonio López, quien de acuerdo a la nota policial golpeó a su progenitora de 80 años de edad, la señora Francisca Ortega. La víctima presenta un trauma cervical y herida en zona del cuello según diagnóstico médico. En cuanto al prevenido, será puesto a disposición de la justicia. Johanny Cordero, NTN, su noticiero regional.